Hola, 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 hola mis amigos Muy pero muy buenas noches, estamos por aquí ya en vivo en este live Que vamos a realizar el día de hoy Mientras tanto yo voy mirando por aquí unas cosillas para ir organizando Para ir también invitando a las personas a este live, a que se vayan uniendo Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien especial De repente en estas semanas, en esta última semana, de hecho He compartido por redes sociales una pequeña publicidad Regalando una información súper importante que es de la que vamos a hablar justo el día de hoy ¿Por qué? Porque hay muchísimos artistas, muchísimos cantantes Muchísimos, muchísimas personas que están tratando de iniciar en su carrera musical ¿Sí? Que están iniciando, que están componiendo sus canciones, que están produciendo Y de repente no tienen la posibilidad o no tienen muy claro cómo proteger su música No tienen muy claro cómo proteger su música y es algo que es muy muy importante Entonces yo voy por aquí organizando Para poder invitar a las personas Dice que estamos aquí en vivo Vamos a ir copiando Esto, ok Ya entiendo Por aquí Vamos copiando el link mientras se van uniendo más personas Y resulta que este tema del poder proteger nuestra música Es algo muy importante y es algo que lamentablemente muchos artistas no tienen en cuenta ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el problema real? Con que no registremos nuestra música Mientras vamos saludando por aquí Auditinandan1 Me disculpan si no los pronuncio bien, pero a veces los nombres son un poco confusos Un saludo, bienvenido Espero que sea de ayuda lo que vamos a hablar el día de hoy Y a ver Por acá Estamos copiando esto por acá para compartirlo aquí en la comunidad Mientras vamos hablando, mientras vamos esperando a que vayan llegando las personas Es bien importante, bien bien importante El poder proteger nuestra música ¿Por qué? Por una razón específica Y es que nuestra música Las canciones que nosotros componemos Son creaciones artísticas Son inspiración ¿Sí? Pero también son nuestro Vamos a hablarlo en términos económicos ¿Sí? Nuestro activo más preciado Es decir, es de donde realmente surge el dinero Si yo quiero hacer que mi proyecto musical sea un proyecto exitoso Si yo quiero hacer que mi proyecto musical sea un proyecto rentable ¿Sí? Para poder vivir de la música Para poder generar ingresos a través de nuestra música Para poder Eh Generar o vivir de la música Que es el sueño de muchas personas ¿Sí? Una de las razones o uno de los puntos más importantes Es que si nosotros componemos nuestra propia música Necesitamos definitivamente Definitivamente necesitamos Proteger nuestras obras musicales ¿Por qué? Porque si nosotros no las protegemos Si va a llegar alguien Que lamentablemente se pueda adueñar De nuestra obra musical Y pueda generar ingresos con nuestra creación musical Créanme que esto no debería pasar Pero pasa más de lo que ustedes se imaginan Pasa muchísimo ¿Y por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque lamentablemente los artistas no conocen La manera como se registran las canciones No tienen idea como registrar sus canciones Justo por eso Que es el paso fundamental ¿Sí? Si nosotros no registramos nuestra canción No podemos Generar ingresos con esa canción O mejor dicho Si podemos generar ingresos Pero vamos a estar perdiendo Muchísimo dinero Muchísimo dinero Si les digo el 75% del dinero Que podríamos generar Lo vamos a perder Porque no registramos nuestras canciones Y lamentablemente en esta industria Hay muchas personas Que se dedican a robar Las canciones de los demás Es doloroso No debería ser así Es injusto Sí Pero pasa ¿Sí? Hay muchos No se imaginan Yo he tenido que entrevistar a muchos artistas Ustedes saben Yo soy productor musical Trabajo con muchos artistas Normalmente a la semana Estoy entrevistándome con unos 4, 5, 6, 7 artistas Para diferentes trabajos En el ámbito de la producción ¿No se imaginan La cantidad de historias Que me llegan a mí a la semana? ¿Sí? Para poder Para Historias trágicas Me robaron la canción No tengo los derechos de mi canción Me subió la canción otra persona Y no puedo generar ingresos Con mi canción En fin El cuento es Que no tomaron la precaución De registrar su música Y al no tomar la precaución De registrar su música Si vino otro Se avivó ¿Sí? Y registró La canción de esta otra persona Registró la canción de este otro artista Y está generando ingresos Con la canción de otra persona ¿Por qué? Porque el artista No fue capaz De hacer este trámite Que es un trámite Completamente sencillo Es un trámite Que no te va a tardar Bueno Depende del país ¿Sí? Pero en Colombia Por lo menos Lo podemos hacer en línea Yo en este momento Me encuentro en Ecuador Pero Pero Lo podemos hacer en línea ¿Sí? En Colombia Se puede hacer en línea Es completamente gratis Y no te vas a demorar Más de 10 a 15 minutos Y estoy exagerando Porque de hecho El trámite dura Como 5 minutos solamente Es muy rápido Pones tus datos Si ya registraste Alguna vez Alguna canción Ya tus datos Están ahí guardados Entonces simplemente Subes el documento Del que ya vamos a hablar Ahorita En un momentito Y registras Tu canción ¿Sí? Simplemente Simplemente Vamos leyendo por aquí Algunos Algunos comentarios Dicen No joda A mí Si me robaron un tema Lo persigo Por todas las redes sociales Y le pongo el link De YouTube Donde está Publicada mi canción Lamentablemente Si ya te robaron la canción Lo único que estás logrando Con eso Es que esta persona Genere más ingresos ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué yo he tenido Este afán? Porque De aquí en adelante Voy a comenzar a hablar Mucho de industria musical Ustedes saben Que yo enseño música Ustedes saben Que yo soy productor musical Pero me he dado cuenta Que la mayoría de artistas No entiende Cómo está funcionando La industria musical Y yo como artista Realmente Siento empatía Por los artistas Que quieren salir adelante Que están metiendo esfuerzo Que incluso están invirtiendo Dinero en sus producciones Pero están perdiendo Todo el potencial De lo que podrían ganar Simplemente Porque no entienden Cómo funciona La industria musical Y la base De la industria musical Nuestros Nuestra gallina De los huevos de oro Nuestro activo Más preciado Son Nuestras canciones Nuestras canciones Nuestras canciones Si nosotros No protegemos Nuestras canciones Lamentablemente Puede llegar otra persona A adueñarse De nuestras canciones Y quitarnos Ese sustento Que por derecho Natural Tenemos nosotros Como creadores De esa obra La industria musical Entonces Me he puesto En la tarea De organizar Varias charlas Ya se van a estar Dando cuenta Tienen que estar ahí Super pendientes Vamos a estar hablando De industria musical Muchísimo Pero vamos a arrancar Con cosas super básicas Porque lamentablemente Estas cosas básicas Son las cosas Que la mayoría No hace ¿Si? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros No protegemos Nuestras canciones Puede llegar otro Que si se quede Con Que registre Esa canción Y se quede Con los derechos De nuestra creación ¿Todo por qué? Porque nosotros Como artistas Fuimos negligentes No podemos ser Negligentes con esto Muchachos Muchachas No podemos ser Negligentes con esto Este es nuestro tesoro Es nuestro tesoro No sé cuánto Tenga yo que insistir De aquí en adelante En que nuestras canciones Son nuestro tesoro ¿Si? Si nosotros No protegemos Nuestro tesoro Vamos a perder ¿Listo? Eso hay que tenerlo Muy claro Vamos a leer acá Algunos Algunos comentarios Aquí Yo les voy a ir explicando Este live No va a durar mucho Vamos a estar acá Unos 30 minutos 20 minutos Pero si quiero aclarar Un poco El panorama Para que lo tengan claro Para que sepan Que deben hacer Dice por acá Roberto Friis Hola ¿Sabe alguien Si en México Se logra hacer En línea El registro? Ya vamos a hablar Acerca de eso ¿Listo? Ya vamos a hablar Acerca de eso De hecho Si ustedes están En este live Y todavía no hacen Parte de mi comunidad ¿Si? Al terminar Al terminar este live Pueden ir A mi biografía O me pueden escribir Por interno Mejor Y yo les comparto El link Para que hagan parte De la comunidad Y puedan descargar Y puedan descargar Un material Que fue el material Que yo regalé En donde explico Como y por qué Se deben registrar Las canciones ¿Si? ¿Cuál es el tipo De registro Que es lo que vamos a hablar El día de hoy? ¿Cuál es el tipo De registro Que realmente Tengo que hacer Para proteger Mi canción? Y además En el pdf Que van a poder descargar Que es completamente gratis Van a encontrar La La página ¿Si? De la entidad Correspondiente En cada país Ustedes llegan Entran a esa página Y ahí en esa página Van a encontrar Toda la información En sus países Respectivos ¿Si? ¿Por qué lo hice De esta manera? Porque por ejemplo Yo personalmente Yo soy colombiano Vivo en Ecuador Pero yo no puedo Entrar a la página De República Dominicana Por ejemplo Porque esa página estatal Tiene Una programación Que no permite Que nadie Fuera de República Dominicana Pueda abrir La página Desde Ecuador Yo no puedo abrir Esa página Desde Ecuador No la puedo abrir Entonces no podría Por ejemplo Entrar y decirle Si es que está Porque yo no puedo Literalmente No puedo Si trato de entrar Desde mi computadora Registra que estoy en Ecuador Y no me deja abrir la página Tienen que abrirla Ustedes En su país Me imagino que habrá Alguna manera De hacerlo De manera remota Si yo soy ciudadano De República Dominicana En mi caso no lo soy Yo soy colombiano Pero Este tipo de cosas Tienen que hacerse Personalmente Y por eso En el PDF Van a encontrar El link Para dirigirse A la entidad De su país Y ahí van a encontrar Toda la información Ya vamos a estar hablando Un poquito Al respecto ¿Listo? Listo Por aquí Veo muchas personas Que se van uniendo Bienvenidos a todos Lo que vamos a hablar El día de hoy Es realmente Muy Muy importante Muy importante Para todos Los artistas Miren Créanme Les voy a dar un dato Antes de comenzar A Antes de comenzar A hablar ¿Si? Acerca De Del tema En especial Les voy a dar un dato Les voy a dar un dato Primero Para que tengan Un poco claro Cuanto dinero Estamos perdiendo Y segundo Para rebatir El mito De que de la música No se puede vivir ¿Si? De la música Se puede vivir Y se puede vivir Muy bien Desde cualquier Aspecto De la música Se puede vivir Muy bien ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos De donde sale De donde surge El dinero Haciendo nuestra propia música Una vez entendemos eso Es cuestión de poner el trabajo Para poder generar los ingresos Con nuestra propia música Pónganle cuidado a este dato Este dato Cuando yo lo Cuando yo lo Lo vi A mi me voló la cabeza Y literal Me dieron muchas ganas De llorar Porque veo que Hay muchos artistas Hay muchos músicos Muchos compositores Que no viven De una manera Digna Pero no es porque De la música No se pueda vivir Lamento informarles Que no es esa La La razón La razón es porque No entendemos Cómo funciona La industria musical Y al no entenderlo Estamos perdiendo dinero Ojo a esto Al año Al año Dentro de la industria musical Se pierden Literalmente Se pierden 2.5 billones Billones con B De burro Billones De dólares 2.5 billones De dólares En regalías Que no fueron Cobradas Por los artistas Que las generaron ¿Por qué? Porque no tienen Ni idea Cómo cobrar Las regalías Ahora Dato curioso Para poder cobrar Tus regalías Necesitas tener Tu música Registrada Si no está registrada Si no está registrada No puedes cobrar Tus regalías Si Y alguno me va a decir Ay no pero es que yo tengo Mi música en Spotify O yo la tengo en YouTube Y yo si estoy monetizando Genial Pero te estás perdiendo Más del 90% De las ganancias De tu música Solamente estás percibiendo Como un 10% De lo que realmente Podrías ganar Con tu música Si hicieras los pasos Que tienes que hacer Para poder generar Dinero Con tu música Es más El dinero se está generando Lo que pasa es que Tú no lo vas a poder cobrar ¿Por qué? Porque no has hecho Los pasos básicos Paso básico Paso número uno Registrar mi canción Y ojo con esto Hay dos tipos De registro Si Ojo con esto Hay dos tipos de registro Antes de hablar De los tipos de registro Que es algo bien importante Y en lo que está La mayoría de las dudas Y en lo que está La mayoría de la confusión Si Porque durante estos Estos días Que he estado Promoviendo Todo este tema Me he dado cuenta Que tiene una confusión Brutal Si Ya vamos a hablar de eso Si Quiero leer los comentarios Antes de seguir avanzando Voy a tratar de leer Todos los comentarios Y voy a tratar De responder Todos los comentarios En el menor tiempo posible Si Si tienen una duda La van dejando ahí Que yo voy a ir mirando En diferentes segmentos Para poder contestar Esas preguntas ¿Listo? Dicen por aquí Ya registré la mía En la Dirección Nacional De Derechos de Autor En Bogotá La obra literaria Y el fonograma Ya le dieron registrada El fonograma Pero El fonograma Si tú registras El fonograma Tú no estás Protegiendo Tu obra musical Estás protegiendo Solo Esa grabación Es decir Una cosa Es la obra musical Y otra cosa Las grabaciones Que yo puedo hacer De esta obra musical Yo puedo hacer Veinte mil versiones Tú registraste Una Versión En el fonograma Una Si Una Pero pueden hacerse Diez mil más De las que tú no tienes Posibilidad De generar Ingresos Con eso ¿Deberías generar Ingresos con eso? Si Pero hiciste El registro Incorrecto La registraste Como obra literaria Genial Pero si toman Tu melodía Y le cambian La letra Tú no tienes Como Ir Y exigir Que esa melodía Es tuya Porque solamente Registraste Tu obra Literaria Ese Es el problema Que muchos Artistas Cometen El error Que muchos Artistas Cometen Y están Perdiendo Un montón De dinero Por no hacer El registro De la manera Correcta Ya vamos a hablar Cómo se hace El registro De la manera Correcta ¿Si? Yo tengo unos temas En Spotify No sé si de alguna Manera estarán Protegidas No están Protegidas Si no hiciste El registro Ante la entidad Correspondiente De tu país El registro De protección No están Protegidas Bueno Cualquiera Puede robar Esa Esa Composición Registrarla Y después Cobrarte Por esa canción Que tú tienes En Spotify Para que pueda Seguir sonando Esa canción O a cobrar Regalías De esa canción Así es el cuento Porque Subir una canción A Spotify Y no Haberla Registrado Es como Ponerse En los pantalones Y encima La ropa interior Si Esos son los artistas A los que yo les llamo Los artistas Superman Si Porque el artista Superman El traje de ahorita No es como el de antes Pero en el de antes Superman tenía Los calzoncillos Arriba Del pantalón Por encima Si Ahora es como Un traje así Como un exoesqueleto Así Magnífico No Cuando yo era un niño Tenía los calzoncillos Por encima del pantalón Esos son los artistas Superman Los que primero suben La canción Spotify Y luego se acuerdan Que tienen que registrarla De repente cuando van a ir a registrarla Les dicen No nene Lo siento Pero esta canción Es de esta persona No pero como así Si yo la compuse Yo la hice Lo siento El primer registro Que Que está acá Legalmente Ante la entidad Correspondiente De tu país Dice que esta canción Es de X persona No tuya Así que tú le tienes que pagar a él Por haber subido Su canción Cuando la canción es tuya Ojo con eso Por eso es tan importante Tan importante Registrar nuestra música Si Van dejando ahí Sus Sus Preguntas Yo voy aquí Saludando aquí Con la manito 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 Todos los que van llegando Me alegra que estén aquí Realmente Me gustaría que hicieran La mayor cantidad De preguntas Porque es un tema Muy interesante Y es el tema En donde realmente Comienza a surgir El dinero En la música Si Pero si ustedes No registran Sus canciones Lo siento mucho Están perdiendo Dinero Acuérdense 2.5 billones De dólares Se pierden Al año Porque los artistas No registran Su música Y no pueden cobrar Sus regalías 2.5 billones 2.5 billones Eso es Mucho dinero Muchísimo dinero Para aquellos que dicen No es que Spotify No paga No es que Spotify No es lo único Que te paga Spotify solamente Te va a pagar El 10% De todo lo que Podrías llegar A recaudar El problema Es que No hiciste Los registros Adecuados Y por esa razón No puedes cobrar Lo que deberías Cobrar Listo Vamos mirando Por aquí Como se registra La música En Ecuador Miren Lo que yo voy a explicar El día de hoy Aplica para el mundo Entero Si Porque es que Y bueno Si yo vivo Yo vivo en Ecuador También Pero yo registro Mi música en Colombia Primero porque es más fácil Lo puedo hacer en línea Que en Ecuador Hay más Hay más complicación Y segundo es gratis Si Tercero Para mí es muchísimo más fácil Hacerlo en línea Aquí hay diferentes provincias Entonces puede que alguno Después me pregunte Bueno Pero si yo vivo en Guayaquil ¿Cómo hago para registrar mi canción? Mira Si tú vives en Guayaquil En China En Estados Unidos En México En Nicaragua En la Patagonia En donde sea que vivas El registro A nivel mundial Se hace de la misma manera Si Antes de hablar de cómo se hace Necesito que entiendan Los dos tipos de registro básicos Hay más Si Pero hay dos tipos de registro básicos Si Mientras seguimos aquí Saludando Vayan dejando ahí sus Sus preguntas Mi Evi Linda Qué buena Tenerte por acá ¿Cómo puedo registrar mi música en Perú? ¿Les dije o no? Ah bueno Ahorita van a comenzar Y en Colombia ¿Cómo la registro? Y en México ¿Cómo la registro? Lo que yo les voy a explicar ahorita Que está explicado Más detalladamente En el PDF Porque ahorita yo lo estoy haciendo Súper rápido Porque Esta transmisión No va a durar tanto ¿Si? Pero lo que yo les voy a explicar Aplica para el mundo entero Pero seguro debe tener un costo Registrar Eso depende del país Mis queridos Ya les voy a hablar un poquito Acerca de eso En Latinoamérica Si no estoy mal Si no han cambiado las cosas Desde que hice la investigación Fue aproximadamente un año La última vez que investigué el tema El único país donde puedes registrar De manera gratuita Es Colombia Y solamente puedes registrar Si eres ciudadano colombiano O si eres residente En Colombia ¿Si? Puedes ser extranjero Pero resides en Colombia Puedes registrar tu obra En Colombia ¿Si? Pero si tú estás en otro país Y quieres registrar tu canción En Colombia No lo vas a poder hacer Colombia es el único país Que realiza el registro De manera gratuita Los demás países Cada uno tiene su tarifa Pero son tarifas mínimas Aquí en Ecuador Creo que vale como 12 dólares 15 dólares El registro de cada canción No es tanto Si tienes en cuenta Lo que puede llegar a generar Una canción ¿Listo? Ahora La pregunta me suena A que Si vale No lo registro Va a valer mucho más No registrar la canción Miren Hay casos En los que Artistas He tenido casos En los que Artistas han perdido De 500 mil A 100 mil dólares ¿Si? Por no haber registrado Su canción ¿Qué les costaba más? ¿Pagar 12 dólares Para registrar la canción? ¿O perder Un millón de dólares? Ahí les dejo Ahí les dejo Esa preguntita Para que reflexionemos ¿Si? ¿Qué vale más? ¿A partir de cuántas Canciones grabadas Se puede registrar No necesitas tener Grabada la canción? De hecho Hay que registrar La canción Antes de ir a grabarla Antes de ir a grabarla No, pero ¿Cómo así? Sí, sí De hecho No envíen sus canciones A nadie Si no están registradas Porque Los artistas Somos algo curioso Llegamos Componemos una canción Nos encanta Y Run Se la botamos A todos los amigos Para que todo el mundo La escuche Uy, escuche Y el amigo Entonces Uy, escuche Esa canción Tan brutal Que está haciendo Este hueón Y ta, 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 ta Cuando menos te das cuenta 300 personas Ya escucharon tu canción Y tú ni siquiera La has grabado ¿Si? Casos se han visto ¿Qué es lo que pasa? Que tú no sabes ¿Quién está detrás De Las personas Que hacen ese tipo de cosas Me pasó un caso Hace muchos años En el que nosotros Ya estábamos grabando Nuestra canción Ya íbamos a sacar Una canción Con una banda Con la que trabajábamos Y cuando la íbamos a sacar Un man Delincuente completo Llegó a donde el compositor La canción Que era el cantante De la banda Y le dijo Maestro No puedes sacar la canción La canción es mía Pero ¿Cómo así que es mía? Si tú mismo estuviste Cuando yo la compuse No, lo siento ¿Qué dice acá? ¿Quién la registró? ¿Por qué? Porque mi amigo Se puso a componer Delante de otro man Y el man le robó Literal Le robó la canción La registró Esperó a que la canción Estuviera completamente producida Para ir a cobrarle Para poderla Poner al público Y no es un caso aislado ¿Si? A partir de cuántas canciones No grabes tu canción Si no la has registrado El registro de mi marca No estamos hablando De marca No estamos hablando De marca Estamos hablando De registro de canciones Registro de marca Es otra cosa Completamente diferente Que además Vale muchísimo la pena Pero no es el tema De hoy Buenas noches Mis obras musicales Las he registrado Felicitaciones Está muy bien Ahorita vamos a ver Si el registro Ha sido el correcto Dirección nacional De derechos de autor Muy bien Si, exacto En todos los países Tenemos Una entidad así A ver Si en lo que se va Esto no me deja verlos Ya Ok Muy bien Muy bien Vamos por aquí mirando Entonces ¿Cuáles son los tipos De registro? ¿Si? ¿Cuáles son los tipos De registro? Por lo menos los básicos Hay varios tipos De registro ¿Si? Eh Dos básicos Registro de protección ¿Si? Registro de protección ¿Si? ¿Qué quiere decir? Que con ese registro Protejo mi obra musical Y registro de recaudo ¿Qué es recaudo? Cobrar el dinero ¿Si? ¿Necesito hacer los dos? Si ¿Puedo hacer el registro De recaudo Sin haber hecho El registro de protección? No ¿Por qué? Porque para hacer El registro de recaudo Te van a exigir El registro de protección ¿Si? Aunque en algunas Entidades Que son bastante Dudosas Como algunas entidades Que no pienso Nombrar Pero que son De mi país natal Te dicen Que te hacen En el registro Sin tener el registro De protección ¿Por qué? Porque son unos Ladrones Si Y uy Me censuró Instagram Por la palabrota Que acabo de decir Eh Esos son Unos Ladrones Literal ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque llevan Años Años Aprovechándose De los artistas En mi país Por eso Por eso lo digo así ¿Si? En una entidad Seria No puedes Realizar El registro De recaudo Que es el registro Que te va a permitir Cobrar Todas Las regalías Que genera tu canción No vamos a hablar De cuántas regalías Genera la canción Pero créanme Genera por varias razones Ahorita voy a explicar Un poquitico nomás Porque el tiempo No nos va a dar El registro De recaudo Se encarga De recaudar Todas Las regalías Que tu canción Genera ¿Si? Pero si tú no haces El registro De protección No puedes hacer El registro De recaudo Por eso Es que hay Cientos Y podría decir Miles de artistas En Colombia Que andan peleando Con esta institución Que no voy a nombrar Porque no les paga ¿Y por qué no les paga? Porque ellos fueron Te recibieron El dinero Que te cobran Porque además Un montón de dinero ¿Si? No la voy a nombrar No me pregunten Porque no la voy a nombrar Te piden un montón De dinero Te dicen Claro No nosotros Te registramos Y te cobramos ¿Saben qué hacen? Ellos van y registran Como si fuera de ellos Todas las regalías Que genera tu canción Se las quedan ellos ¿Por qué? Porque tú fuiste Y registraste tu canción Sin llevar el registro De protección Porque aquí te dijeron Que no lo necesitabas Claro Para ellos es mejor Que no lo lleves Porque ellos mismos Se van a adueñar De tu canción Y cuando tú vayas a averiguar Te van a decir No, no te ha llegado nada Pues obvio Que te va a llegar No te va a llegar a ti Ya le está llegando a ellos Así operamos Así operamos Lamentablemente En nuestros países ¿Sí? Por eso Eh Hay entidades internacionales Que increíblemente Son más confiables Y Que Deberíamos Que 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 deberíamos utilizar Aparte porque Muchas de estas entidades Muchas de estas entidades Que no son Las direcciones nacionales De autor Que esas son las Entidades legales No son esas Estoy hablando de otras ¿Sí? Que son las Asociaciones de artistas Eh Ya saben por dónde va la cosa Muchas de estas No pueden recaudar Sino en el territorio Del país Es decir Que si mi canción Suena aquí en Ecuador Esta entidad No va a poder recaudar De lo que suene aquí en Ecuador Solamente puede recaudar De lo que suena En Colombia ¿Listo? Y ya no vamos a hablar Más de ellos Porque a mí no me gusta Hablar de ladrones Vamos Registro de protección ¿Dónde lo hago? ¿Dónde Lo hago? En todos Los países Existe una entidad Gubernamental No una entidad privada Una entidad gubernamental Que se encarga De proteger Los derechos De autor Y la creación Intelectual Estas Estas entidades Dependiendo del país Pues tienen cada una Su nombre diferente ¿Si? Pero Normalmente La van a encontrar Como dirección Nacional De derechos De autor En Colombia DNA ¿Qué? Dirección nacional De derechos De NDA La D-N-D-A ¿Si? Definitivamente No es De los ladrones Que estaba hablando No es La dirección nacional De derechos De autor No Primero porque Ellos no te cobran En Colombia No te cobran No cobran Por el registro ¿Listo? Ellos no Si roban O no roban No lo sé No lo sé No meto Las manos Al fuego Por ninguna Entidad Pero Estas entidades Por lo menos En Colombia No te cobran Y si te cobran Te cobran Algo mínimo Y será para el papeleo Y todas estas cosas ¿Por qué? Porque son entidades Del estado En la dirección nacional De derechos De autor Allí es donde Tienes que hacer El registro De protección De tu obra Musical Ojo Ojo Van a entrar Porque ya me enviaron Pantallazos Por ejemplo De la página De la dirección nacional De derechos De autor De república Dominicana Y tiene un montón De opciones Cuando nosotros Hacemos canciones No importa el estilo No importa el género No importa como lo hagamos Eso es una obra Musical ¿Ya? Si no tiene melodía Es Una obra literaria Si es solo letra ¿Si? Puedes registrar Cualquier tipo De obra Artística ¿Si? De hecho Puedes registrar Un guión De una película De un cortometraje De lo que sea Cualquier creación Intelectual La puedes registrar En esa dirección Nacional de derechos De autor ¿Cómo se? No Saice no es en Ecuador Saice no es en Ecuador No tengo el nombre Presente en este momento En Ecuador Pero no es Saice Saice es una sociedad De artistas Es una sociedad De artistas Haces el registro De recaudo No El registro De protección Eso lo hace Otra entidad Que si no estoy mal No No es Arime Tampoco Bueno En el PDF está No me acuerdo ahorita El nombre Es que No me puedo grabar Los nombres De las entidades De todos los países Quisiera Quisiera Pero no No me lo puedo grabar Ahí en el PDF está Si no tienen el PDF Me envían un Mensaje directo A Instagram Y ahí Pueden Pueden encontrar La de su país ¿Listo? Senadi Gracias Cristian Senadi Esa es la entidad De Ecuador De Ecuador ¿Si? El Senadi Ahí es donde tú tienes que entrar Lees Investigas De hecho ellos En sus oficinas Hay asesores que te explican Que tienes que hacer ¿Si? Es importante hacer este registro De protección ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Es que yo no tengo mi canción grabada No Es que no vas a enviar Un audio No vas a registrar un audio Ya les expliqué Retrospectiva Una canción Tiene dos partes Que generan dinero La autoría ¿Si? La autoría ¿Qué es autoría? La letra La autoría Genera dinero ¿Si? Y la composición ¿Qué es composición? La música Y cuando me refiero a música No es El arreglo musical ¿Si? No es que yo aquí Le metí trombones Y aquí Le entra la batería Y hace rucutum Tumpa Y acá No No, no, no Estoy hablando De la melodía Que acompaña A esta letra ¿Si? Estos dos Son la canción Letra Y melodía ¿Si? Para explicarme mejor Si yo fuese el compositor De Los Pollitos Dicen ¿Si? Los Pollitos Dicen Es una canción tradicional Para niños De En Colombia Que dice Los Pollitos Dicen Pío 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Y tiene un montón De letra más Y después nosotros Nos inventábamos Más letra Y en fin ¿Si? Esto Los Pollitos Dicen Pío 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Eso es la letra ¿Si? Ahora El Es la melodía ¿Si? Y juntos Somos Capitán Planeta No mentiras Juntos somos La canción ¿Si? Los Pollitos Dicen Pío 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío ¿Si? Eso Es la canción Letra Y Melodía El resto Son adornos La canción es Letra Y Melodía Esa es la canción Sea una letra compleja O sea una letra Insulsa Sea una letra De dos palabras O sea un El Quijote completo Letra Y Melodía Y las dos Generan Regalías 50-50 En mi caso Yo soy Autor Y compositor Es decir Yo Hago la letra De mi canción Y también Genero O creo La melodía De mi canción En ese caso El dinero Que genera Esa canción Va 100% Hacia mi ¿Por qué? Porque yo Hice la letra Hice la melodía ¿Qué necesitas Para registrar Teniendo esto claro Necesitas La partitura Del guión Melódico ¿Qué es eso? ¿Cómo así? O sea la partitura De Los pollitos Dicen Pío 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 La partitura Te dice Cuáles son las alturas Y dentro de la partitura Obviamente Va a estar la letra Entonces ahí registras Tanto la letra Como la música Que creaste Porque la canción Está compuesta De letra Y melodía ¿Qué tienes que enviar Para el registro? ¿O qué tienes que llevar Para el registro? La partitura Partitura ¿No se vale? Es que yo no sé partitura Es de tablatura Lo siento maestro Tiene que contratar a alguien Tiene que contratar a alguien Que le haga la partitura La partitura de la voz Sí Pero si hay una línea melódica Que por ejemplo Hace la guitarra Es relevante Y tú la quieres registrar La registras ¿Sí? Hay casos Hay casos Se me olvidó ahorita El Hay una canción De Shakira Que utilizó Un fragmento Melódico De una canción De ella Pam 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 Pararira Pam 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 ¿Sí? Ese era un fragmento De una canción De Jerry Rivera Como Jerry Rivera Trabajaba Con esa disquera En realidad Él registraría La voz Pero no registró Ese pedacito La disquera Sí registró eso Porque como ellos Son inteligentes Ellos registran Absolutamente Todo lo que saben A lo que le pueden sacar Plata Y después Shakira lo utilizó Y cuando Jerry Rivera La fue a demandar Shakira tenía Los derechos Y la licencia Para utilizar Ese fragmento musical ¿Y quién ganó? La que no llora Sino factura Ahí está Listo La melodía La melodía principal Si dentro Si dentro de la melodía principal Si dentro de la melodía principal Tú consideras Que el intro de guitarra Hace parte De esa melodía principal Entonces registras Eso metes también En la partitura ¿Sí? Pero principalmente La letra Con la melodía ¿Listo? Esa partitura La llevas Hasta la oficina O la envías online En Colombia Se puede hacer online Yo siempre lo he hecho online Nunca he ido a las oficinas De ellos Porque para ir a las oficinas Pues toca llevar los papeles Así que pereza Y toca coger bus O coger taxi O coger el carro Y irse hasta allá Que pereza Mejor hacerlo online ¿Sí? Llevas eso O envías eso Junto con tus datos La plataforma misma Te va a pedir unos datos O en la plataforma Encuentras la información Que tienes que llevar Directamente a la oficina De manera física Con todos tus datos Diciendo Si esta canción es mía Yo soy Talito Pérez Cédula de ciudadanía Talito O pasaporte talito Si eres extranjero ¿Ya? ¿Sí? Un montón de datos ¿Sí? Cuando naciste Que comía tu abuelita Cuando estaba pequeñita No mentiras Pero si son datos relevantes Son datos Todos los datos Que ellos le pidan Pues los van a tener que poner Si ustedes no ponen los datos Como decimos en Colombia Paila, nene ¿Sí? Tuki tuki papi Tienes que poner los datos Que ellos te exijan Por eso es importante Primero Si tienes que ir de manera física Primero Revisa Los parámetros De la entidad En la plataforma Normalmente siempre están Y si no están Hay un servicio al cliente Que tiene o un teléfono O un chat Trata de investigar Antes de pegarte El paseo hasta allá Si tienes mucho tiempo Vas y te pegas El paseo hasta allá Y de paso aprendes De manera personalizada Que necesitas llevar ¿Listo? Lo importante es llevar La partitura Poner los datos Que te exijan Me imagino que te van a pedir De repente Algún Copia De tu documento Sería lo normal Y ya Envías Y está hecho el registro El registro se va a demorar En Colombia se demora De 15 días hábiles A dos meses Más o menos No te van a enviar La respuesta al correo Tú tienes que entrar A la plataforma Y verificar Que si esté Registrada tu canción Ellos te ponen ahí El estatus De la canción Está en aprobación Si se negó Porque te pueden decir No, lo siento Esta canción No la puedes registrar Porque este pedacito Es igualito al de esta otra Cámbiale O miremos a ver Que podemos hacer Ahí ya toca acercarse Y organizar las cosas Para saber que pasó Pero normalmente Yo nunca he tenido Ningún problema Te aprueban Cuando ya está aprobada Tu canción ya está Completamente registrada Desde cuando comienza A regir este registro Desde que haces La diligencia Desde que introduces La información Por eso es importante Que si tú estás En proceso De producción musical Antes de irte Al estudio Hagas Envíes El proceso De registro ¿Sí? Con eso puedes Seguir avanzando Y mientras ellos van Aprobando el registro Tú ya tienes Un antecedente De que ya enviaste El registro Entonces ahora sí Puedes comenzar a trabajar De manera cautelosa Y después de que esté Hecho el registro Mira se la puede robar El rey pepinito Tú tienes El derecho legal En un documento De la entidad Del estado Correspondiente Que te dice Tú eres el dueño Y tú puedes ir A impugnar Y recibir las regalías Ahora De esa canción Pueden hacer Diez mil versiones De las diez mil versiones Te puede entrar dinero No te puede Te va a entrar Dinero ¿Ya? Porque después Cuando ya la canción Está grabada Pasamos a otro proceso En donde la canción Tiene un 50% De ganancia Y la producción El otro 50% De ganancia No la producción musical No el productor musical El productor ejecutivo O sea el que pone el billete Para que esa producción Se realice ¿Listo? El máster ¿Sí? El máster va a generar Dos tipos de regalías 50% para el compositor Y autor ¿Sí? Y el otro 50% Para el productor ejecutivo Ya de eso Vamos a hablar después Porque ya se hace Muy extenso Este live Acá voy a Creo que Algunas Algunas cositas Interesantes ¿Listo? ¿Es necesario Escribir la partitura En algún programa Como finale? ¿O se puede a mano Pero bien escrita Y entendible Por supuesto? Yo creo que puede ser a mano Pero Con las facilidades De la tecnología De hoy en día Te va a demorar Más a mano Y por más lindo Que escribas No va a tener La misma legibilidad Que si lo haces En un programa Yo normalmente Lo hago en un programa Mucho más rápido Lo hago Super veloz Y te manda el pdf Ya de uno Pero pues Tú puedes escoger Si lo quieres hacer A la antigua Tipo Mozart Lo puedes hacer Creo que no hay Ningún problema Pero yo creo que Si te van a decir No mejor Miren Está bonito Pero A ver Cuando tú pasas Un proyecto Si O le pasas Una propuesta A un cliente ¿Tú se la pasas Escrita a mano? No sé Ahí te tiro Esa duda Yo salí del colegio No sé Hace mucho tiempo Ni que ahora Les voy a hacer la cuenta Ya ni me acuerdo Como Veinte años Veintidós años Cuando yo estaba En el colegio Me exigían Que pasara Los trabajos A máquina O sea Hace veintipunta de años Veinticinco años Treinta años No sé Yo no le pasaría Una propuesta A un cliente A mano Nunca en la vida Pierdes credibilidad Como profesional Ahí te dejo eso Más en el ejemplo Que pones de Jerry Rivera Esto es algo instrumental Pero como se registra Esa parte instrumental En el ejemplo Que pones Pues poniéndolo En la partitura Les acabo de decir Lo pongo en la partitura Yo no dije Que la partitura Tenía que tener Un solo sistema Yo pongo El sistema de la voz Y el sistema De la línea principal De la trompeta Y la trompeta Hace Si yo necesito Y creo que es conveniente Registrar esa parte La registro así Lo que necesito Es registrar la partitura En esa partitura Pongo todo Si a mí se me da la gana Poner el arreglo completo Lo pongo Pero sería una pérdida De tiempo Porque al final Ellos lo que van a revisar Es la melodía La melodía principal Y dentro de la melodía principal También están Las partes Melódicas Que no hace la voz Que las puede hacer Otro instrumento Pero que son relevantes Si Eso también está registrado Por lo menos En las disqueras Lo registran Ellos si lo registran ¿Por qué? Porque ellos si entienden Entienden Cómo funciona esta vuelta Listo Excelente información Gracias Con mucho gusto Edgar ¿Qué programa usas? Uy no me acuerdo Cómo se llama Creo que Sibelius Sibelius Pero cualquiera Cualquiera El programa no importa Dice Frank Cuesta Music Excelente forma de explicar Me alegra muchísimo Ya vamos dando fin A este live Ojo chicos Yo voy a estar haciendo Estos lives Pero yo Toda la información De estos lives La voy dando ¿Sí? La voy dando Por la comunidad De Whatsapp Tienen que unirse A la comunidad De Whatsapp Si todavía no están En la comunidad De Whatsapp Si de hecho Los que vengan De la comunidad De Whatsapp Pongan ahí un fueguito O alguna cosa Para saber si alguno Llegó acá Y los demás Si no están Me mandan Un mensaje directo Y yo ahorita Que termine la transmisión Les envío el link Para que puedan Descargar el PDF Entender cómo funciona Entender bien Todo esto De lo que estamos hablando Tener un documento Que les ayude A recordar Toda esta vaina ¿Sí? Este live Va a quedar ahí En mi En mi Instagram Por un tiempo Para que lo puedan repasar ¿Sí? Pero nada mejor Que tener un documento En donde realmente Te muestre Cómo funciona La cosa Y que tú puedas Dice Cómo era que decía Este güey Aunque Perdón por las palabras Yo soy bogotano Y yo soy bogotano Así hablamos en bogotá Y estamos en confianza ¿Cómo es que decía este? Ah ya me acordé Es que aquí en el PDF Dice que tengo que hacer Y aparte ahí en el PDF Están los links De la mayoría de países De Latinoamérica Para que puedan registrar Su música Y si no está el país De ustedes Simplemente entran Y ponen ¿Cuál es la dirección Nacional de derechos De autor de mi país? Ahí están los fueguitos Chévere Chévere que hayan llegado Y pues San Google Les va a mostrar La respuesta ¿Listo? Pero ahí En el PDF Encuentran el link directo Le dan clic Y pum Los envía de una Le dan clic Si está digital ¿No? Ay Dios mío Perdónenme Pero es que hago esta aclaración Porque a veces Pasa Ya me pasó Por eso hago la aclaración Una señora me escribió Y me dijo Dani Pero es que Aquí en el papel No hay como Como entrar a esa página Yo imprimí el PDF Que me dice ¿Y cómo hago yo Para entrar ahí? Si ahí solamente Hay un nombre Tuve que explicarle Que tenía que darle clic En el documento Dentro de la computadora O dentro del celular Para que le funcionara Porque ya cuando está impreso Pues los links Ya no funcionan Llegará el día En el que podamos Imprimir links Y le Toquemos así el dedo Con el dedo del papel Y nos envíe a la página Pero no hemos llegado A esa A esa tecnología Entonces Disculpen la aclaración Pero a veces pasa ¿Si? A veces pasa Y lo entiendo Porque Yo trabajo con personas Bueno Ustedes saben La banda con mis hijos Trabajo con personas Desde los 10 años Hasta los 90 Y a veces hay personas Que les cuesta Esto de la tecnología Entonces también Tenemos que ser Condescendientes con ellos Tenemos que Explicarles Cómo funciona realmente Porque de repente Ellos vienen De un mundo Que es completamente Diferente al que Nosotros normalmente Manejamos ¿Listo? Después de realizar El registro de protección El otro paso A seguir ¿Cómo es? Pues si el primer paso Es el registro de protección Y hay dos tipos de registro ¿Cuál creen que sea El segundo paso? El registro de recaudo Pero de eso vamos a hablar En otra ocasión ¿Listo? Por hoy Lo más importante Es que tengan claro Que lo que tienen que hacer Es el registro De protección ¿Listo? Si quieren saber más Tienen que estar ahí Pendientes de la comunidad Al pasar una propuesta A mano a un cliente Sería lo más Lo más prudente No puedo creer Que alguien me diga Yo no creo que tú Pases una cotización A una empresa A mano No me cabe en la cabeza No me cabe en la cabeza Yo he trabajado con Muchas empresas Empresas internacionales El día Que yo envíe Una propuesta A mano Me mandan a la Literal Literal Que tenga tu firma Es otra cosa Pero a mano No No puedo creerlo No puedo creerlo No sé No puedo creer Que una propuesta Seria Se escriba A mano No lo puedo creer En esta época Lo dudo Más porque Las propuestas Ya ni siquiera Las llevas Físicamente Las envías Vía mail Si es corporativo Y a menos Que tú escribas A mano Le tomes una foto O escanees Y envíes el escane No creo Que vayas A enviar Una propuesta A una Compañía internacional A mano No sé No sé Tremenda información Se puede registrar Solo la letra También las partituras Ya habíamos hablado De eso Si yo solo registro La letra Solamente protejo Un pedazo La canción Tiene dos pedazos Si solamente registro La letra Pierdo el 50% Del otro pedazo Que es la música Por eso la partitura Quieren perder plata Háganlo como quieran Ya les expliqué Cómo hacerlo Para que no pierdan plata Si ustedes quieren perder plata Problema de ustedes Yo soy súper directo Súper directo Si Ya me van a ir conociendo A veces me emociona A veces me Se me salta la piedra Y voy diciendo las cosas Como vienen Porque tenemos que entender Alguien necesita Darnos una patada Por el Trasero Para que despertemos Así como a mi Me la dieron En un momento Si Entonces No se ofendan Si soy un poco Fuerte Con esto Realmente necesito Que entiendan Ah no sería Lo más prudente Ah bueno Eso si claro No es que no es Lo más prudente Para nada Eh Gracias por la información Muy bien Muy bien Genial Gracias Podrías enviármelo No 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 A ver Tuvimos un live Les expliqué Todo Solamente cuesta Dar click En un enlace Tienes que escribirme Yo te envío el link No te voy a enviar El pdf El pdf Tienes tú que ir Y Porque aparte Va a llegar el correo Pero yo no te lo puedo enviar Imagínense Ahorita en la comunidad Hay más de 400 Casi 500 personas Imagínense a mi Enviando Mail Mail por mail A 500 personas No me muero de hambre Te envío el link Con todo gusto Pero el link Eh Excelente información Dani No pude descargar el pdf Llegó a tu correo Si ya te inscribiste Llegó a tu correo La dirección nacional De derechos de autor También hace registro De recaudo No Solamente el registro De protección Eh Registro de recaudo Les recomiendo ASCAP O BMI Si ASCAP Eh Tienes que pagar BMI No tienes que pagar Eh Y Las dos cubren A nivel internacional Muchas Canciones Son como Desechables Y más El trámite Para registrar Demora Pero seguro Toca hacerlo Ninguna canción Es desechable Que tú la deseches Es otra cosa Mientras tú la desechas Alguien podría hacerse Multimillonario Con esa canción Ojo con eso Si ustedes no valoran Ya esto Para cerrar Porque me pongo filosófico Si ustedes no valoran El trabajo De lo que ustedes hacen ¿Quién más Lo va a valorar? Ninguna canción Es desechable Que no entendamos Cómo funciona La industria musical Para generar Los ingresos Con una canción Es diferente Todas Las canciones Todas Las canciones Son valiosas Todas Todas Pero ustedes Tienen que creer Que eso es así Si tú crees Que tu canción No es valiosa Nadie más va a creer Que tu canción Es valiosa Tú eres el primero Que tiene que apreciar eso No sería lo más prudente Exacto Excelente información Me encanta Si se tiene que hablar Para cuando El próximo live OneRPM ¿Qué tal esta editora? No estamos hablando Ahorita de De agregadoras OneRPM No es una editora No es una editora Ahorita está ofreciendo Un servicio editorial Pero eso es otra cosa OneRPM Es una agregadora Que ofrece Servicios editoriales Es muy buena Yo trabajo Bueno no trabajo Con OneRPM Yo subo mi música A través de OneRPM Es muy 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 buena Pero eso es tema Para un próximo live ¿Listo? Yo les voy a estar compartiendo Por eso les digo Tienen que estar en la comunidad Los lives Normalmente Vamos a hacer de repente Los jueves Pero de repente A mí se me ocurre Un sábado Hacer un live Y más por algo Que voy a tener que hacer En los próximos meses El live puede ser En cualquier momento A cualquier hora ¿Dónde les voy a comunicar? En la comunidad Una consulta Si las canciones son escritas Y hechas en comunidad ¿Cómo podríamos realizar? ¿Siempre debe haber una persona? ¿Puede ser el nombre De la comunidad? ¿Podemos registrar? No Las canciones se registran A nombre personal Si 40 personas Participaron en la composición De la letra y la música Las 40 personas Tienen que estar dentro Del registro de la canción Por eso es que ustedes ven Hay memes que se burlan De eso Porque la gente no entiende Cómo funciona la industria musical Hay canciones de reggaetón Que tienen 15 compositores No es porque sean idiotas Y necesiten 15 personas Para hacer una canción Que no dice nada No señores Es porque había 15 personas Metidas El día que hicieron El proceso de composición Y las 15 Pusieron ideas Así sea una nota Así sea una palabra Las 15 Aparecen ahí Y en ese caso Se firma algo Que se llama Split sheet Que es Un contrato En donde dicen Listo Talito Pérez Todas las personas Que participaran Y cada uno El porcentaje Que recibirá Tanto de la parte Autoral Como de la parte Compositiva Es decir Letra y música ¿Listo? Pues eso ya es tema Más profundo Todo eso está explicado En algo Que Van a poder tener A lo que van a poder tener Acceso en las próximas semanas ¿Listo? Un abrazo para todos Se les quiere Cualquier duda Cualquier inquietud Me escriben un mensaje interno O En la comunidad En la comunidad Ahí mismo Encuentran mi número Para comunicarse conmigo Directamente Al Al Whatsapp Me escriben Y con muchísimo gusto Les ayudo a despejar Las dudas Un abracito para todos Muchísimas bendiciones Chao Un abracito para todos Un abracito para todos Un abracito para todos